Música Mi madre tenía 35 cuando yo nací, mi padre 51. Me habían esperado durante 7 u 8 años. Y mi recuerdo de la infancia era la incomodidad total. Vestidos almidonados, zapatos duros, peinados tirantes y estar mucho en exhibición. ¿Por qué crees que una persona decide tener un hijo? ¿Cuáles son las razones? Muchos por mandato cultural aceptado. A mí siempre me ha gustado pensar por mí misma. No me gusta idealizar a nadie. Nunca me gustó seguir un libreto que ya estaba escrito por otro. Yo me acuerdo perfectamente un día cuando me di cuenta que los tres desayunaban cosas diferentes. Y dije, pa, ¿esto estará bien? ¿Cómo era lidiar con ser madre y con tener tanto conocimiento? Si te pones a leer de tuberculosis, tosés y decís, ay, no será. ¿Por qué crees que es más difícil ser padre ahora? Porque el mundo está mucho más complicado. Hoy todas las tentaciones, o casi todas, están muy al alcance de la mano. Música Entre comillas, solo en PopTV, vos elegís. Música Música Música